Aguanta mi gata, y la arranja y le brilla, tranquilo me monto, prendo el aire y vamos a anguear, angueo con la paca, y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, ay, aguanta mi gata, y la arranja y le brilla, tranquilo me monto, prendo el aire y vamos a anguear, angueo con la paca, y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, tranquilo, voy chilling, dime de que estas hablando Willy, si yo soy el que controla el manto, si yo soy el que se esta buscando, no jodan, me copian, pero vienen con sus demagogias, y a los mega le llaman el fuerte, porque Moreno es el que convierte, yeah, aguanta mi gata, y la arranja y le brilla, tranquilo me monto, prendo el aire, y vamos a anguear, angueo con la paca, y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, ay, aguanta mi gata, y la arranja y le brilla, tranquilo me monto, prendo el aire, y vamos a anguear, angueo con la paca, y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, así que yo tranquilo, voy chilling, dime de que estas hablando Willy, si yo soy el que controla el manto, si yo soy el que se esta buscando, no jodan, me copian, pero vienen con sus demagogias, y a los mega le llaman el fuerte, porque Moreno es el que convierte, yeah, yeah, aguanta mi gata, y la arranja y le brilla, tranquilo me monto, prendo el aire, y vamos a anguear, angueo con la paca, y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, ay, aguanta mi gata, DJ Ricky Tranquilo, voy chilling, dime de que estas hablando Willy, si yo soy el que controla el manto, si yo soy el que se esta buscando, El amor, no jodan, me copian, pero vienen con sus demagogias, y al omega le llaman el fuerte, Porque Moreno es el que convierte, yeah, gata, gata, y la y la, y la, y la, y la vaca, y la y la, guarta mi gata, Y la y la, guarta mi gata. ¡Suscríbete!